hola muy buenas chicos y chicas al habla chivike y aquí seguimos en final fantasy 8 remaster nos encontramos en dolet vale habíamos pasado de la parada del jardín este que era donde realmente nos tendríamos que haber parado pero os dije que íbamos a hacer unas cosillas opcionales y bueno pues aquí lo veis venimos a dolet y lo primero que vamos a hacer es dormir en el hotel vale porque porque así vamos a estar en la habitación del hotel y encontraremos eso que veis hay una revista timber mania o recuerdo que hay un trofeo que es conseguir todas las revistas timber mania una vez que las consigamos todas seguramente haga un vídeo recopilatorio de donde están todas y cada una de ellas pero bueno por el momento vamos a ir consiguiéndolas en la historia si seguís la guía paso a paso pues no necesitaréis ver ese vídeo vale pues como veis hace un momento acabamos de conseguir un punto de extracción con mutis y ahora a donde nos dirigimos al bar de dolet aquí vamos a conseguir una nueva carta subimos al piso superior por aquí tenéis un punto de guardado creo que es oculto si tenéis la habilidad de observación de sirena debería de salir os por aquí otra revista timber mania y ahora vamos a jugar a las cartas con este tipo que veis ahí enfrente al lado de la mesa de juego antes que nada vamos a entrar en convertir cartas y vamos a transformar todas las cartas que tengáis digamos comunes vale que no sean poderosas os recomiendo que las transforméis en objetos porque porque aquí aparece la nueva regla que a todo el mundo le molesta que no me extraña porque es una mierda de regla y digamos que se complica un poco las partidas y es mano mezclada vale os eligen las cartas al azar entre todas las que tenéis disponibles entonces cuantas menos tengáis digamos débiles mucho mejor ahí nos saca la carta de sirena que era la que pretendíamos conseguir nos lo había mencionado pero bueno ahí lo tenéis muy bueno que nos la saque a la primera a veces suele tardar en aparecer y ahora vamos a ver si logramos ganar la partida si yo creo que si no hay ningún problema bueno nos va a levantar al grad pero da igual con mogurito luego puedo conseguirla y si voy a ponerla aquí abajo vale perfecto y ahora mogurito aquí y ya está hemos ganado nos hacemos con sirena y vale las demás ya las teníamos todas así que nada vale pues la regla abiertos ha propagado en esta región parece que tienes confianza en ti mismo te invito a mi cuarto privado ven conmigo o nos invita a su cuarto privado miedo me da pretendes violarme me vas a hacer algo vale pues entramos en su cuarto privado y si hablamos con él nos dice que somos la segunda persona que entra triunfante en este cuarto a quien a las cartas de derrote todas de darle sin reproche es una antigua regla de honor que me enorgullece respetar de modo que aquí tienes acepta las sin reticencia son algunas viejas cartas de mi colección 5 cartas de alagar 4 de mordélago 3 de vuel 2 de benova y una de castillo la verdad es que son un poco mierdas pero bueno son gratis así que y ahora importante vamos a conseguir una nueva revista de expediente donde la vamos a conseguir pues aquí en este montón que veis aquí a la entrada vale tenéis que ir investigando durante un tiempo porque nunca sale a la primera y de hecho puede tardar muchísimo todo el rato vale estar ahí un rato si veis que al final ya nos dan nada lo que podéis hacer es salir volvéis a entrar y de nuevo insistís otra vez no hay nada seguimos una poción y ahí está revista expediente f2 no ha tardado mucho en salir así que perfecto le echamos un vistazo ahí está esta foto fue tomada al sur de snart fíjate en el objeto volador del centro has visto alguna vez un monstruo un avión parecido se baraja la hipótesis de que sea un arma secreta de snart aunque los lugareños afirman que el objeto aparece cuando se produce una plaga de molbols es un monstruo un avión un ovni que será bueno pues nada nos vamos de aquí y ahora chicos vamos a hacer un pequeño minijuego aquí en dolet vale no es necesario de hecho las recompensas son una mierda pero no sé me apetece quiero enseñaros lo así que lo vamos a hacer vamos hacia abajo y ahora veis a un niño ahí frente a la puerta verdad y el perro el perro va a ser digamos el protagonista de de todo este mini juego entramos en la casa a quien se le ocurrió un hueso en mi paisaje porque siempre tienes que arruinarme la pintura cuando ya está casi terminada ya estoy harto ir a la playa a despejarme un poco el abuelo es enfadado con el nieto si vuelves a hacerlo ya sabes cosquillitas detrás de las orejas entendido guau camenaza hablamos con el niño no tiene gracia pintar un paisaje tal como lo ves los huesos son una expresión de mi originalidad el mismo abuelo siempre dice que para un artista lo más importante es la creatividad bueno como veis él lo dice mal pero yo lo leo bien vale bueno un hueso en el paisaje creo que conozco este lugar sí todo el mundo lo conocemos es la plaza central de dolet y ahora dices cuál se ha ido el perro donde estará aparece un gato que no sé a qué viene pero ahí aparece y ahora entonces nos vamos a ir a la plaza central ya os digo que las recompensas son una mierda pero bueno quería enseñaros el minijuego este así que vamos a hacerlo ya para el caso tampoco es que vayamos a tardar mucho aquí es donde aparecía el hueso bueno pues entonces el perrito tiene que estar por aquí ahí está hablamos con él un hueso parece que hay algo debajo me interesa una posición la verdad es que no sé ya que hacemos esto nos podrían dar unos objetos más no sé un pelín mejores el perro no nos dice nada más así que volvemos de nuevo a la casa del niño y del abuelo acabamos de cobrar un sueldo de sí podría hacer los exámenes para subir el nivel pero la verdad es que tampoco vale la pena no voy a gastar mucho dinero de hecho yo diría que casi no voy a gastar nada así que no vale la pena y como veis aparece un nuevo cuadro para que habrá empezado otra pintura si ya me la has arruinado si vuelves a hacerlo ya sabes cosquillitas en la planta del pie entendido bueno yo diría que esa calle es la del bar echamos un vistazo a la pintura y un hueso en el paisaje creo que conozco este lugar nos vamos entonces a la calle del bar que es la siguiente a esta y ahora debemos buscar al perrito ahí lo tenemos un hueso parece que hay algo debajo me interesa una cola de fénix y como veis las recompensas es que vamos yo no sé si mejoran o no pero son una mierda volvemos de nuevo otro paisaje y de hecho es aquí enfrente según sales por la puerta otra vez cuando te cansadas de arruinarme las pinturas si vuelves a hacerlo ya sabes cosquillitas en la barriga entendido me encantan las amenazas del abuelo echamos otro vistazo al cuadro un hueso en el paisaje creo que conozco este lugar salimos y tenemos al perro enfrente un hueso hay algo debajo me interesa una aguja de oro bueno chicos pues es esto no hay más recompensas vale la pena no pero bueno a ver a ver espero que hayas carmentado y otra vez el gato no otra vez muchacho ya sabes lo que te espera cosquillitas en la barriga pero tú siempre estás pintando y yo me aburro con aquella niña juegas pero conmigo nunca porque es porque 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 siempre estás haciendo travesuras y nada de contestar a tu abuelo te castigaré ya sabes cómo jajaja basta jajaja por favor en fin vamos a ver qué ha pasado entre ellos dos las cosquillitas en la barriga no puedo soportarlas en fin dice que se sienta más adulto por haber dicho lo que tenía que decir sé que tendría que jugar con él pero no se me ocurre que podemos jugar qué problema bueno dejemos los problemas abuelo nieto ahí y nosotros nos vamos de doles ya no tenemos más que hacer aquí así que nos vamos de hecho ya nos iremos al jardín de galvaria por cierto chicos tengo que deciros que en la descripción del vídeo supongo que ya lo habréis visto en anteriores vídeos pero yo voy a evitar todos los combates vale en el vídeo sobre todo porque no quiero alargarlo y como digamos que lo hago en directo más o menos pues lo haríamos como muy largo y entonces yo ya no lo veo sentido a que sea una guía si si luego un vídeo absurdo va a durar dos horas sabéis por hacer combates aleatorios entonces yo los evito pero en la descripción os voy a dejar todos los enemigos que os podéis encontrar por estas zonas y las magias que podéis extraer de ellos incluso si si tenéis habilidad de arrebatar de diablo que deberíais de tenerla os pondré también que objetos son interesantes sobre todo por mejorar armas o para conseguir digamos magias poderosas utilizando habilidades de gf eso siempre lo vais a tener la descripción del vídeo para que podáis echar un vistazo a ver os dije que íbamos a ir al jardín de galvaria pero estaba pensando ahora que volvemos a timber porque podemos conseguir una nueva revista timber maniax una revista que no podíamos conseguir la primera vez que estábamos aquí si no ya lo hubiera hecho entonces entramos en timber y estamos en una zona que no habíamos visto antes entramos en el hotel y como siempre vamos a dormir porque en la habitación nos encontraremos una de esas revistas ahí la tenemos encima de la mesa le echamos un vistazo y perfecto no tenemos nada más que hacer aquí en timber vale como mucho podréis entrar en la tienda de armas por si acaso queréis mejorar o tenéis la opción de mejorar alguna arma pero por lo demás no hay nada más que hacer así que nos vamos y ahora sí ahora sí que os digo la verdad nos vamos al jardín de galvaria porque estaba pensando y no no hay nada más que hacer estoy seguro vale pues tenemos que ir entonces a un bosque que estaba a la izquierda de la parada del jardín este del tren o eso nos habían dicho al principio supongo que es ese que vemos ahí al fondo por cierto tengo que deciros que lo siento si meto algún corte en la cámara pero es que claro si me da ganas de estornudar y yo que encima estornudo súper exagerado no sabéis cómo pues prefiero no hacerlo delante de cámara bueno entramos en el bosque y a ver ya falta poco para llegar al jardín de galvaria oye estaba pensando quizá hayan llegado órdenes del gobierno de galvaria y si nos capturan y lo transmiten a todo el mundo si pasa pasa tío venga vamos ya a mí me preocupa el jardín de balán me gustaría saber qué ha pasado si es verdad con tu cagada monumental pues si va a ser culpa tuya yo fui el que metí la pata diciendo que veníamos del jardín crees que el presidente intentará venganse del jardín hombre puede ser sí seguro que sí pero pero en el jardín de balán hay un montón de sí seguro que no se dejarán vencer por el ejército de galvaria eso depende de la fuerza del ejército ya lo sé pero vaya líder disfrutas machacando las ilusiones de tus compañeros ya está otra vez provocando él necesita que lo animes siempre con lo mismo cualquier cosa dile que no se preocupe que todo irá bien eso solo lo dice uno para quedarse tranquilo soy el único que piensa así no se y fer también cuatro palabras tuyas y tus compañeros se sienten mucho mejor la gente no debería depender de los otros para sentirse mejor en eso estoy de acuerdo con el cual es que no lo entiendes qué pesada es cual me estás escuchando qué me pasa otra vez no me digas se repite de nuevo lo del tren cuando estábamos yendo hacia timbre sí volvemos con laguna kilos igual esto es como una pausa publicitaria creo que se han ido a aquel mundo crees bien cel crees bien aquí estamos kiros de veras es aquí no hay ninguna duda a ver si terminamos explorando un sitio que no tiene nada que ver como la otra vez uy perdón la he pifiado no es aquí lo ves aquí es en marcha jefe era otro mapa madre mía laguna de verdad eh tengo un mal presentimiento sí algo me huele mal sí que tengo un mal presentimiento va a pasar algo muy feo sí señor por algo dicen que por el halo se sabe dónde está el fuego querrás decir por el humo por el halo jeh acertado sólo la h callaos ya queréis dejad de criticarme y verificad vuestro equipo en marcha bueno chicos verificad el equipo pero me imagino que uno de ellos no debe tener enlaces porque era kistis y claro a kistis no la teníamos en el equipo que en este caso sería ward de todas maneras no tengo pensado enlazarle nada como vamos a evitar la mayoría de los combates salvo los que sean obligatorios por aquí un punto de extracción con la magia morfeo se la damos a kiros y avanzamos oye este lugar no me gusta nada que es esta mole de piedra eh será natural la estarán cavando para hacer adoquines quién sabe hay otra cosa que me preocupa por qué corres tan raro desde hace un momento cómo que corros raro sólo he tratado de avanzar con la debida pre... eh un soldado de esnar mira que uniforme tan chulo pues a mí me parecen bien feos la verdad no te asustes que es sólo uno uy laguna eres un poco desastre de verdad a ver primero nos enfrentamos a uno que era el que estaba frente a laguna son bastante debiluchos y ahora tendremos que enfrentarnos a los otros que nos estaban atacando por la espalda se supone que es una misión de reconocimiento ¿no? ¿qué hacen todos estos tíos aquí? qué sé yo pregúntale al comandante pregúntale al comandante bueno si queréis ahorraros tiempo invocáis a un guardián de la fuerza y están muertos yo voy a atacar ok o invoco a sirena sirena que creo que no la hemos invocado hasta el momento y quiero ver eso de que decían que la habían censurado ¿no? que le pusieron como una especie de faldita tapando un poco la parte delantera tengo curiosidad de verdad que no lo he visto hasta este momento a ver anda pues si ¿no? antes no se cerraba así por la parte de delante bueno la verdad que hubo muchísima crítica en cuanto a a la censura de sirena a ver a mí me parece un poco una tontada la verdad que más da que le pongan la faldita cerrada más abierta me parece absurdo vale pues ya los hemos vencido parece que vienen más esto no tiene fin retirada estratégica nos vamos a ir por la parte derecha una escalera por aquí podemos bajar no me digas laguna si no lo llegas a decir ni puñetera idea que podíamos bajar por una escalera fíjate que cosas avanzamos por este pasillo que parece interminable ay 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 que te pasa me ha dado un calambre otra vez fiu vaya ya ha pasado por algo dicen que no se debe mover el cuerpo en frío parece que para este tío la batalla de hace un momento no ha sido ningún ejercicio ¿qué? ¿has dicho algo? nada nada este laguna de verdad es increíble os lo digo en serio es increíble me encanta la personalidad que le han dado vale avanzamos por aquí importante esta zona hay algo en el suelo lo recogeré tenéis que haceros con ello porque si no perderéis la opción de conseguir un objeto bastante más adelante en el juego tengo un agujero en el bolsillo del pantalón no está por ninguna parte va para que la quiero laguna ha perdido la vieja llave acaba de conseguir una llave y ya la ha perdido esta laguna de verdad pero bueno hay que hacer esto vale si no no podréis obtener el objeto que os menciono os mencionaré más bien más adelante a ver ahora venimos a esta zona y esta trampilla de aquí en principio parece que está oxidada entonces vamos a crearles una trampa a los soldados de Esna podemos dejar fuera de combate a los enemigos más empedernidos que tienes en mente será otra tontería de las suyas bueno eso que no te quepa duda ya veréis os arrepentiréis de hablar así bien dicen que quien ríe último ríe dos veces este tío de verdad no será ríe mejor cállate dejémoslo lo importante ahora es que la palanca de esta compuerta está casi rota si la movemos y la aflojamos un poco más cuando vengan los soldados y pasen sobre la compuerta eso eso es esos tíos vendrán sin sospechar nada y cuando pisen la compuerta abajo al pozo por fin reconocéis que soy un genio va no creo que los soldados de snark se dejen engañar tan fácilmente pero vale la pena hacer la prueba si no pruebas algo nunca sabrás si funciona yo personalmente prefiero probar pero recordad que si movemos la palanca ya no podremos pasar sería muy triste caer en nuestra propia trampa bueno basta de echarla a mover la palanca apartaos que puede ser peligroso vale pues lista la trampa nos vamos de aquí y fijaos adiós hay que ser tonto por cierto chicos si queréis obtener unos puntos de extracción extra también más adelante podéis aflojar las otras dos palancas de las trampillas yo paso la recompensa tampoco es que sea una cosa loca como para perder el tiempo en esas tonterías porque tendría que dar la vuelta por el otro lado donde nos enfrentamos a los tres primeros soldados de SNAD ir por la otra pasarela bajar luego volver es un rollo que será esto un interruptor rojo otro azul y dos cables evidentemente es un detonador de explosivos ajá ajá el cable azul es más corto debe ser para esa roca de ahí el rojo es más largo estará conectado a otra roca más lejos laguna no pensarás no pensarás detonar los explosivos sin saber qué potencia tienen o si mucha potencia no deben tener si el detonador está aquí quiere decir que en este lugar estamos seguros quizá tenga razón manos a la obra a ver pulsaré primero el rojo la roca más apartada no creo que llegue la onda expansiva esperemos aquí ostras pues para ser flojitos los explosivos no veas como veis esa roca se ha movido y otro soldado que queda atrapado vaya ruido que ha hecho así que no tenía mucha potencia por eso decía yo que hay que tener cuidado con los explosivos que uno no conoce eso no lo he dicho yo bueno que más da estamos todos a salvo o no vamos a detonar entonces el otro no aunque antes habrá algo por aquí no no parece que haya nada pensé que a lo mejor se descubría un punto de extracción o alguna cosa así nada pues entonces vamos a explotar el otro a ver para el azul ahora viene la onda expansiva a correr hey dios como corre ward es el más gracioso eh esta vez apenas se ha notado aunque bueno es lógico no está muy cerca pues nada otros dos soldados fuera de combate muy bien ha hecho menos ruido de lo que esperaba y la onda expansiva tal como había dicho no era muy potente este tío de verdad bueno seguimos avanzando atravesamos toda esta pasarela que por cierto podréis encontraros a enemigos del invencible se llama así creo ¿no? iba a decir del tipo invencible no es que sea el tipo invencible es que se llama invencible os pondré en la descripción del vídeo las magias que podéis extraerle ¿vale? bueno seguimos avanzando por aquí creo que hay un punto de extracción oculto uy hay laguna laguna que susto ¿eh? eso te pasa por tocarlo todo como un crío hey cálmate si me ha salido bien uno de nuestros antipáticos enemigos se ha ido de paseo con aquella roca dos pájaros de un tiro no hay duda soy un genio un pájaro es el enemigo y el otro quién sabe no le hagáis mucho caso de verdad tiene la magia cura me esperaba algo mejor al menos un cura más ¿no? ya no sé por ahí un punto de guardado si queréis ya sabéis y seguimos avanzando dependiendo de si habéis puesto trampas aquí os encontraréis más o menos batallas me da la impresión de que estamos en graves problemas bueno en graves en graves no porque nos hemos quitado un montón de soldados de encima así que nada vamos a enfrentarnos a estos dos en principio no deben de suponer ningún problema vale uno menos y ahora vamos a por el otro bueno nos ataca con acero letal y nos deja con un punto de vida esto siempre va a pasar ¿vale? es su ataque final matar nos va a matar una cola de fénix dos puntos de habilidad y vamos están derrotados ya mirad el mar vaya estamos de suerte podremos volver a Galvadia también puede decirse que estamos acorralados hey no digas cosas malas ¿no te lo enseño tu abuela? no hay que decir cosas malas porque se hace en realidad si me lo enseño parece que lo han herido en la garganta no puede hablar oh en serio lo he pa ¿qué dices? laguna Kiros lo he pasado muy bien con vosotros ay pobrecillo guard no hables así que te bajaré de rango como castigo un buen tirón de orejas no te gusta si no te gusta levántate creo que no tiene fuerzas hey mirad barcos al abordaje también se les dice botes si más bien diría que son botes barcos o botes ¿qué más da? en uno de ellos volveremos a Galvadia levantaos arriba el resto dejádmelo a mí no será capaz ¿en serio? ¿en serio? o sea están mal heridos y los tira desde un acantilado por mucho que caigan al mar madre mía este tío está fatal pero fatal fatal vaya que valientes saltar desde esta altura saltar más bien los has empujado cabrón ala te está bien empleado la verdad volvemos al presente ¿otra vez laguna? mi querido laguna estaba en apuros ¿qué habrá pasado después? parece que no es la primera vez que os pasa ¿qué es? si lo supiéramos si fuera yo solo le diría que es un sueño extraño por más que lo pensemos no llegaremos a nada sigamos deprisa si vamos ya falta poco oye Squall me parece que antes me he pasado lo siento déjalo ya bueno chicos pues nos vamos por fin al jardín de Galvadía aquí lo tenemos como mola ¿no? vaya vehículos aquí están bastante más modernizados que en el jardín de Balam me gusta me gusta avancemos creo que este jardín es más del estilo de Squall vaya el ambiente es muy diferente al de nuestro jardín tranquilo ¿no? me gusta ya sabía yo que le iba a gustar dejad que me encargue yo he venido varias veces y conozco al director vale muy bien instructora te explicaré nuestra situación vale mientras nosotros vamos a investigar un poquito a ver que encontramos lo primero vamos a ir hacia la derecha nos dicen que vayamos a la sala de visitas pero que esperen un poco vale si atravesamos esta puerta de la izquierda llegamos a una zona de hockey que como veis hay un punto de extracción en la portería pero no podemos acceder a él por el momento pero si al de los vestuarios que contiene la magia Lázaro que como ya sabéis sirve para revivir obtenemos alguna que otra y ahora ya nos vamos de aquí vale creo que no hay más puntos de extracción por esta zona así que para que no siga saliéndonos el mensaje sin parar iremos ya directamente a la sala de visitas y luego ya seguimos investigando porque va a haber más puntos de extracción entonces vamos por aquí y si no recuerdo mal la sala de visitas creo que estaba aquí arriba que por cierto también hay puntos de extracción por aquí luego investigo a ver bonita sala vamos a hablar con cel ¿cuánto rato nos van a hacer esperar? pues no mucho aquí tenemos a la profe ¿cómo te ha ido? entiendes nuestra situación y el jardín de Balaam está a salvo el atentado contra el presidente de Timber se considera un acto aislado de un terrorista el gobierno de Galvadia ha emitido un comunicado en el que exime al jardín de Balaam de toda responsabilidad ya puede respirar tranquilo Cel Seifer un terrorista el juicio ya ha terminado y se ha cumplido la sentencia hostia ¿qué ha pasado? ¿lo han ejecutado? claro atacó al presidente ha dado su vida por nosotros por los búhos del bosque es cierto que fue tu grupo el que involucró a Seifer en este asunto pero estas cosas pasan los miembros de la resistencia deben estar preparados para lo peor y sin duda Seifer también lo estaba ¿me estáis diciendo que ha matado a Seifer? no me lo creo no te tortures pensando que Seifer dio su vida por vosotros lo siento intentaba animarte pero me temo que no lo he conseguido pues no no creo que lo hayas conseguido ese tío no me caía nada bien pero aún así pobre ya empezamos ahora es maravilloso a ti no te caía nada bien ¿verdad él? no pero Seifer también era alumno del jardín uno de los nuestros claro que me gustaría vengar su muerte en serio todo el mundo le despreciabais y ahora ¿es genial? pues yo no tengo ningún buen recuerdo de él dicen que los niños problemáticos son los que se hacen creer más pero él se pasaba de la raya bueno en el fondo no era mal chico odio eso porque todo el mundo habla bien de los muertos a mí Seifer me gustaba mucho siempre tan seguro de sí mismo tan inteligente al oírla hablar me sentía capaz de hacer cualquier cosa ¿era tu novio? no sé creo que yo lo quería me pregunto que sentía él por mí oye oye ¿todavía te gusta? si todavía me gustara no podría hablar de él así fue hace un año en verano yo tenía 16 años es un bonito recuerdo lo quería no era mal chico era uno de los nuestros Seifer te has convertido en tan solo un recuerdo cuando yo me muera también hablarán así de mí es cual era esto y lo otro hablarán de mí en pasado diciendo lo que se les antoje ahora lo entiendo eso es la muerte pues sí eso es verdad no me va a mí no me va es cual que te pasa a mí no me va sabes pero que te pasa tío te has enfadado no quiero que nadie hable de mí en pasado a ver yo dudo muchísimo obviamente que Seifer esté muerto hablamos de Seifer es que es imposible ese no se dejaría matar fácilmente bueno el ascensor no lo podemos coger porque necesitamos una cerradura parece ser bueno más bien una llave es cerradura de nivel 3 necesitaremos la llave de nivel 3 vamos por aquí y en el final entraremos en una sala y ahí creo que hay un punto de extracción oculto vale echar un vistazo por aquí y ahí está contiene la magia doble es una gran magia nos da muy poquitas 4 no sé a vosotros pero a mí muy poquitas ¿dónde está la salida? ah por aquí vale volvemos de nuevo a la zona anterior vamos vamos me dan ganas de poner la velocidad por 3 para este tipo de cosas pero tampoco como me gustaría abusar de esos trucos entre comillas ahora vamos por aquí vamos a ir a por otro punto de extracción tenemos que llegar creo que a las canchas de tenis vamos a ver si si llegamos por aquí creo que sí sí efectivamente contiene la magia escudo 6 magias y ahora creo que no nos dejamos nada aún así bueno si nos dejáramos alguna cosilla algún punto de extracción o algo así tampoco creo que fuera muy importante así que vamos a intentar salir del jardín y veréis mirad quienes aparecen trueno y viento buenas escual ¿qué hacéis aquí? ¿que qué hacemos aquí? ¿no sabes que somos mensajeros? traemos nuevas órdenes del director Kramer ¿qué órdenes? ni idea se las hemos dado al tipo que manda aquí solo cumplimos las órdenes del directo explicación primero teníamos que ir a Timber pero los trenes no funcionan y como no podíamos hacer nada hemos venido aquí nos hemos alegrado al saber que estabais aquí ¿qué buscas viento? ¿Sephyr? claro ¿y Sephyr? ¿no estaba con vosotros compadres? me parece que Sephyr ha muerto así es cual tú muy empático con ellos mentira no no puede ser verdad Sephyr no dejaría que lo juzgaran así por las buenas y mucho menos que lo ejecutaran no sin pelear ese no es nuestro Sephyr eso también creo yo buscar así jefa así Sara hasta otras cual nos vamos a Galvadia a buscar a Sephyr pues nada se van a buscar a Sephyr nosotros tenemos que ir al pórtico ahí tenemos a Kistis en marcha hora de reunirse pues vamos a reunirnos supongo que el director de este jardín de Galvadia nos va a dar las nuevas órdenes de nuestro director Kramer hablamos con Reinoa por allí viene alguien mejor que fijamos que yo también soy Sip nos ahorraremos explicaciones pues también es verdad ahí viene un coche oficial y este me imagino que será el director del jardín Rino anda un poco perdida buenos días muchachos hemos recibido órdenes del director del jardín de Balan para vosotros las hemos comprobado en cumplimiento con la normativa vigente tras examinarlas hemos decidido ofrecer nuestro apoyo al director Kramer en realidad hace tiempo que nos preparamos para el mismo objetivo para que entendáis la importancia de esta misión os explicaré la situación actual descansar sabéis que la bruja ha sido nombrada embajadora de paz por el gobierno de Galvadia sin embargo eso es una tapadera en realidad es una embajadora del terror las brujas atemoricen a la gente con ellas no se puede negociar en términos justos Galvadia planea utilizar el miedo que inspira a la bruja para aprovecharse de otros países está claro que es el objetivo final de Galvadia es conquistar el mundo por supuesto los jardines no son una excepción ya nos han comunicado que la bruja intenta utilizar este jardín como base la verdad es que no nos quedan muchas alternativas la paz del mundo y el futuro de los jardines están en vuestras manos vale pero ¿cuál es la misión? porque no nos has dicho exactamente cuál es las órdenes están detalladas en este documento échale un vistazo Skwal y dinos ¿qué tenemos que hacer? ¿alguna pregunta? aquí habla de un francotirador sin embargo ninguno de nosotros tiene la destreza necesaria con el rifle no te preocupes por eso irá con vosotros uno de los mejores francotiradores del jardín de Galvadia Kineas Irving Kineas oh ¿tenemos un nuevo compañero? ¡qué bien! vaya chulo ey ¿qué pasa tío? este es Irving Kineas él será vuestro francotirador ¿qué hace paseándose? partid en cuanto estéis preparados no podéis fallar a ver Skwal explica la misión por favor que seguimos sin entenderla la nueva misión ¿cuál es? nuestra próxima misión no es una misión cualquiera es una operación conjunta del jardín de Balaam y el de Galvadia tenemos que asesinar a la bruja debemos dispararle desde lejos Kineas será nuestro francotirador tenemos que colaborar con él en todo lo que sea necesario si el disparo falla tendremos que luchar contra la bruja directamente no te preocupes yo nunca fallo que optimismo así pues nuestra misión consiste en eliminar a la bruja nos dirigiremos a Deling capital de Galvadia allí nos reuniremos con el general Calway y decidiremos la estrategia a seguir en marcha oye ¿qué tal si decidimos nuestra formación hasta llegar a Deling? ¿va bien así? anda que no es listo aquí el hombrecillo mejor que no decidiré yo vamos ha elegido a las chicas guapas pues no no selfie se viene conmigo ¿qué te parece? mal ¿qué mal me tratas jefe? encima de que te dejo a Rino he equilibrado las fuerzas creo que hará falta cambiar la formación del grupo repasemos un poco la teoría realmente yo creo que esta teoría nos la tendrían que haber enseñado antes porque para quien sea la primera vez que juega no debería de saber cómo transferir magias y habilidades de un miembro a otro creo que es importante saberlo casi desde el principio del juego en fin bueno básicamente no lo voy a leer ¿vale? lo resumo reemplazar es elegir a un personaje de la zona de la izquierda y cambiarlo por uno del de la derecha complicadísimo y para transferir básicamente lo mismo es que no tiene mayor complicación la verdad aquí nos explican que eso que el otro comando que se puede utilizar aparte de reemplazar es transferir que permite intercambiar entre dos personajes todas las magias y guardianes de la fuerza super útil cuando cambies de personajes digamos muy a menudo ¿vale? es útil para transferir poderes sí claro cuando se ha hecho un reemplazo pues se efectúa del mismo modo que el cambio de miembros exactamente igual eliges al personaje entrante y al saliente sin más y da igual el orden podéis hacerlo al revés que va a transferirse en las habilidades de la misma manera si va a haber un cambio de beat porque a lo mejor tengáis alguna magia enlazada al enlace de beat pues os va a salir ahí un cuadro de diálogo diciendo que va a afectar a la vida del personaje ya está bueno chicos pues nada dejamos aquí el vídeo espero que os esté gustando mucho la guía que os resulte muy útil os agradecería un me gusta suscribiros al canal para más contenido y nos veremos en el próximo vídeo hasta pronto gentecilla y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo